Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isela Mohamavet, yo soy docente, profesora de historia y trabajo en la biblioteca del Congreso de la Nación. Estoy muy contenta de participar de estas quintas jornadas de educación a distancia de la FLAXO, a las que fui invitada para comentarles un poco cómo fue el proceso de implementación del primer curso de capacitación de formación continua que llevamos adelante de manera conjunta. En mi lugar estuve como coordinadora de contenidos de esta propuesta y que es la primera que se hace de esta manera en alianza con la FLAXO, de manera virtual, que nos encontró además en un contexto muy distinto al que hubiéramos imaginado cuando arrancamos las conversaciones. Nosotros partimos, y lo vamos a charlar el 27, pero partimos de pensar que la formación continua es un derecho de los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca del Congreso, pero que además es un derecho que habilita otros derechos colectivos, que tienen que ver con el derecho a la lectura, el acceso a la información, a la educación, a la cultura, ese conjunto de derechos que hacen que sea esencial trabajar por tener más y mejor estado. Atrás del trabajo de bibliotecarios y bibliotecarias está la posibilidad de garantizar el derecho a la ciudadanía, a bienes colectivos, a servicios de calidad y en ese sentido nuestra apuesta a la formación continua no es nueva, pero sí lo es el trabajo que llevamos adelante con la FLAXO Argentina y en el que estamos conociendo mucho, sabiendo que teníamos como trabajo y como deuda comenzar a transitar y a utilizar nuevas herramientas como las que brinda la educación a distancia y sabiendo que para eso nos teníamos que aliar y conocer y trabajar con quienes, para nosotros, vienen desarrollando una tarea impecable, así que nos contactamos con la FLAXO Argentina y con Grisel desde el programa de educación a distancia. Así que el 27 les voy a comentar un poco sobre este curso de Servicios en Bibliotecas Público Parlamentarias, cómo fue el desafío de armarlo en la pandemia, de armar esos equipos de trabajo y como vamos a estar transitando ya el final de la primer corte, también aportarles algunos datos y algunos balances de esa experiencia que haremos conjuntamente. Un saludo a todos y los espero.